Una figura trágica, pero ya no se avergonzará más, murió con sus ideales intactos, era un verdadero héroe, y se merecía eso, al menos. ¿Sabes por qué los cazadores son atraídos a esta pesadilla? Porque brotó de sus propias fechurías, cosas que algunos desearían mantener en secreto, una patética historia de ruina arrogancia realmente. ¿Ya era hora de que alguien sacara a la luz esta farsa? Bien, ahora, adelante. Buscas pesadillas y los secretos que contienen, ¿no es verdad? Bien, ahora, adelante. Buscas pesadillas y los secretos que contienen, ¿no es verdad? Buscas pesadillas y los secretos que contienen, ¿no es verdad? Buscas pesadillas y los secretos que contienen, ¿no?